Yo soy odontóloga y eso ya todo el mundo lo sabe, pero hoy tenemos un video nuevo que desde hace mucho no subía video acá y estoy realmente muy contenta de volver. Espero que todos estén muy bien, espero que no me hayan extrañado los chicos que me ven en los videos largos de acá de YouTube. Pero sin más que hablar, vamos a comenzar con el video de hoy que voy a hablar sobre los trends o modas más estúpidos que puedo ver en las redes sociales, más estúpidos e inservibles que puedo ver en las redes sociales. Porque es que cada vez que yo me meto y empiezo a escrolear los videos, veo unas cosas que me quedo tipo no. Así que hoy se los voy a mostrar y les voy a hablar de ellos. El primero y creo que el más peligroso y estúpido que puedo ver es este de esta chica que utiliza este aparatito extraño para succionar sus labios y que se vuelvan mucho más grandes. Se puede romper la piel, me parece una vaina demasiado peligrosa y dañina. No entiendo cómo pueden vender este tipo de producto. Si quieres dañar tus labios, utiliza este aparatito. Sería el eslogan para vender ese pescadito que agranda los labios. El segundo, la segunda moda que veo son este tipo de blanqueamientos que tienen una luz. Yo les voy a decir una cosa, ningún tipo de luz, sea azul, blanca, amarilla, roja, blanquea los dientes. Es decir, este tipo de luces que se ponen en los blanqueamientos realmente no hace absolutamente nada. Lo único capaz de blanquear los dientes es el peróxido de carbamida y el peróxido de hidrógeno, que son productos que se tienen que utilizar en el consultorio por un profesional odontólogo. O sea, que este tipo de luz que ponen para blanquear los dientes es completamente una estafa. O sea, este aparatito es completamente una estafa porque no blanquea los dientes. Aparte, ya ustedes saben que yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de blanqueamiento casero porque puede atentar contra la salud de los dientes y las encías. Entonces, ¿qué hago para blanquear mis dientes? La respuesta es venir al odontólogo. No puedo recomendar ningún tipo de producto, ningún tipo de pasta de dientes porque no funcionan, así de simple. Después, quiero hablar sobre este tipo de carillas que todos los influencers se hacen. Carillas tipo chicle. En tal caso, no voy a hablar del color. Yo tengo los dientes bastante blancos, sí, porque me he hecho blanqueamientos. Mis dientes no son carillas. Y lo digo porque sé que muchos me van a venir a decir, pero tú también tienes los dientes así. No los tengo así. Mis dientes son naturales, son blancos, sí, aparte por la luz que utilizo. Pero este tipo de carillas, no critico el color, sino la forma y el tamaño. Bueno, los dientes deben seguir la anatomía natural. Bueno, los dientes no. Las carillas o cualquier tipo de prótesis que se haga en los dientes. Porque gracias a los dientes nosotros comemos, incluso hasta hablamos. Nosotros pronunciamos las palabras como las pronunciamos, también gracias a los dientes. Entonces los dientes, por eso es que tienen que seguir la anatomía correcta. No estoy de acuerdo con estos dientes grandes, cuadrados y gordos. Me parecen horribles. Aparte puede tener problemas en la articulación, esa que nos permite abrir y cerrar la boca. Y va a tener mucho, pero mucho dolor. Después, hablo de esta chica que se quita los brackets en casa con una cuchara. No saben cuántos videos he visto haciendo esto. Lo menor que le puede pasar es que le salgan caries y manchas por la peguita de los dientes. Y lo peor que le puede pasar es que se le parta un diente. Y con lo caro que son los brackets. Si no quieres utilizar brackets, de inicio no lo uses. O si te los quieres retirar, pues ven al odontólogo. Porque si no te va a salir más caro. Y por último, lo que también veo mucho, sobre todo en TikTok. Es que pegan brillitos en los retenedores. Sean estos de alambrito o los que son completamente transparentes. Es muy lindo, se ve muy lindo, sí. Pero realmente yo no lo recomendaría en los retenedores. O sea, pegar estos brillitos en los retenedores que uno utiliza todos los días en la noche. Porque pueden acumular sucio y te va a ser mucho más complicado poder limpiarlo. Y esto fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué tipos de ideas o qué tipo de contenido quieren ver en mi canal con videos largos. Les prometo que voy a hacer un gran esfuerzo por subirles contenido todo el tiempo con videos largos. Porque ustedes ya saben que en los shorts siempre estoy activa. Y en mis otras redes sociales también siempre estoy activa. Sin más nada que decir, les mando un besito. ¡Suscríbete al canal!